Bueno, a continuación vamos a tener a Joaquín, que es un odontólogo muy particular y que os invitamos a conocer. Un aplauso. Hola, soy Joaquín Donlán. Mi acento argentino es porque soy uruguayo, aclaro antes que nada. La primera imagen que vamos a ver es una foto de Edgar Allan Poe. A mí me gusta esta imagen porque estos momentos me hace acordar a cuando él escribió Eureka, que era un poema en donde supuestamente había descubierto el funcionamiento del universo. Entonces uno viene acá y plantea una idea que parece como que es algo nuevo, innovador, y él cuenta que cuando presentó eso a su editor le temblaban las piernas, se le quebraba la voz, y un poco la sensación que tiene uno cuando va a presentar un proyecto nuevo como el nuestro. Imagínense, cada vez que digo que soy dentista, imagínense lo que uno siente como dentista cuando hay una película de miedo que se llama El Dentista. El día que apareció esto yo dije, bueno, es algo que evidentemente estamos haciendo un poco mal los dentistas para generar este tipo de películas, que aparte la película es espantosa. Y más todavía cuando existe El Dentista 2, que es como ya el estigma de una película de terror tétrica. Justamente yo sé que esto es porque El Dentista está asociado al dolor, a los altos costos, a pasar mucho sufrimiento. Y es una cosa que a mí siempre me gustó explicar, que no viene de ningún lado. Esto nace en la revolución industrial, es un modelo, una forma de hacer tanto medicina como odontología, donde se entiende que las personas son máquinas y se pueden estudiar por separado y no puede ser dentista ocupándose únicamente de los dientes sin importar al resto de la persona. Fundamentalmente algo tan importante como es su cerebro. Por eso nosotros creamos una clínica que se llama Odontología Natural, que está en la calle Feria y a mí me da gracia porque siempre como que causa mucho despiste el tema del nombre. De hecho hace poquito salía de la clínica y pasaban dos chicos y uno le dijo al otro, mira, odontología natural, te sacan los dientes a patadas. Y también por algún motivo todo el mundo asocia como que no damos anestesia, no sé por qué. Justamente no se trata de eso, sino lo contrario. Odontología Natural es una clínica que justamente lo que plantea es una alternativa a una clínica tradicional, a una forma de ver la odontología tradicional. Que no se trata de no hacer lo que sirve, como por ejemplo la anestesia para no pasar dolor, sino al contrario. Todas las técnicas que nosotros sabemos que existen, que pueden funcionar para que el acto odontológico, el acto médico sea un momento agradable, las queremos aplicar. Por eso en nuestra clínica, desde el momento de la concepción, nosotros pensamos que tiene que ser casi como un juego y una forma de acercarnos a los pacientes todo nuestro equipo. Nosotros tenemos una ortodoncista, tenemos un cirujano como asilo espacial, tenemos un higienista, tenemos un odontólogo general. Y todo el equipo está concienciado que la idea en nuestra clínica es que todo el tránsito del paciente por la clínica sea agradable y el fundamental objetivo sea buscar su salud y no solamente hacerle un empaste o hacerle una abstracción. Nuestra sala de espera, por ejemplo, es un rincón de lectura. Tenemos libros, revistas de cotilleo, el sonido de una fuente, el lugar de música estridente. Y una vez al mes organizamos un cuentacuentos para que los niños que son nuestros pacientes acudan a la clínica, no atenderse sino al cuentacuentos para que no asocien solamente ese lugar como un lugar al que uno va a recibir actos médicos. También en la sala de espera organizamos exposiciones de arte, diferentes artistas. Tuvimos una artista chilena, una española, tenemos un saharaui, una chica griega que también va a exponer con nosotros. Y el objetivo es que toda esa espera que todo el mundo asocia con un momento de agobio se transforme en parte también de su tratamiento que empieza aparte con el momento diagnóstico al cual nosotros le damos mucha importancia. Es muy importante que la persona entienda por qué se está enfermando, de qué se está enfermando y qué medidas tiene que hacer para evitar esa enfermedad. Generalmente las medidas que tiene que hacer tienen que ver, empiezan en la casa, lógicamente con el tema de la higiene, que ya sabrán, pero también con el tema de la dieta, que es una de las cosas que nos juega un poco en contra a todos los que trabajamos en medicina, sobre todo los que planteamos alguna alternativa. Lamentablemente la forma de comer que tenemos nosotros, como la forma de vivir, conspira contra nuestra salud todos los días. Es algo que nosotros siempre tratamos de explicar a nuestros pacientes. Una vez que ya acceden a nuestra clínica, una de las cosas que llama mucho la atención, tenemos instalada esta escultura. Esto lo hizo el escultor Miguel Ceballos, que es un artista que plantea un concepto muy interesante que se llama analgesis ambiental. El estudio de un ambiente donde se vive momentos de estrés y lo que se plantea es jugar con los sentimientos, con las sensaciones y los sentimientos del paciente para que se transforme en un momento muy agradable. Ahí tenemos una niña que, por ejemplo, las flores, lamentablemente en la foto no se distingue, pero tiene un movimiento propio y a través del movimiento y del color genera una distracción que la niña estaba más pendiente del movimiento de las flores de que yo estaba ahí atrás para atenderla. También tenemos un dispositivo de musicoterapia para que antes, durante o después de la consulta, escuchando una música relajante, la persona pueda descansar y que se transforme ese lugar que siempre es un momento de estrés justamente en lo contrario, en un momento de calma frente a lo que hay afuera. Nosotros no renunciamos a ninguna de las tecnologías que existen, pero tratamos de usarla en el momento apropiado. Nosotros no hacemos radiografías como método de venta en la primera visita, sino como estudio complementario en caso de que el paciente lo necesite. Si clínicamente no puedo detectar qué es lo que tiene, entonces hacemos una radiografía. Este es un ejemplo un poco concreto, bien de lo que sería nuestro concepto. Nosotros ese tipo de empastes que llevan mercurio, que son los empastes de amalgama que muchos tendrán, no los hacemos. Y nosotros no lo hacemos, sino que en el caso de que la persona quiera cambiárselo o haya que cambiarlo por algún motivo de salud, planteamos un protocolo de seguridad para hacerlo de forma adecuada. Y para eso usamos métodos alternativos como puede ser la homeopatía. Y también tenemos en nuestro equipo gente a la que derivamos como acupuntores, médicos naturistas, una médica homeópata y un médico especialista en dietética para un poco trabajar el tema de la nutrición también, osteópatas. O sea, usamos todo porque es una de las cosas que sabemos que hay que trabajar en equipo. Y siempre me llamó la atención que a la gente le chocara la odontología natural porque la aspirina viene de un árbol y la penicilina de un hongo. O sea que en realidad la naturaleza siempre ha aportado en lugar de restar. Lamentablemente, lo que le decía el sistema y la industria farmacológica que nos invita a usar 10.000 tipos de pasta de dientes, que la mayoría son detergentes, que no sirven para nada, y muchísimos medicamentos cuando podíamos reducirlo a unos pocos que de verdad son los que son efectivos. Nosotros no queremos que nuestros pacientes sean superhéroes, ni tampoco nosotros queremos actuar como villanos, sino que tener un concepto muy claro que es que queremos trabajar para la salud y no para la enfermedad. Muchas gracias.